¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Ahorita aquí estoy en mi cuarto Pues aquí ahorita estoy solo Aquí, ¿verdad? Viendo unos, este Viendo unos videos Viendo unos, este Viendo unos, este Viendo unos, este Hace un poco de calor aquí Ya miren, me acabo el agua de la jarra Voy a ir a la loza que está acá, mira En la parte de arriba porque aquí tengo un poco de calor Allá arriba creo que por lo menos corre un poco de Bobby Bobby Bobby, Bobby, Bobby Vente Vente, Bobby, ven Ven, ven Ven, Bobby, ven Ven Bobby, ven Ven Ese es mi perro Vente 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 Vente